hola compañeros del canal pues hoy les traigo el resumen de mis acuarios del mes de octubre del 2022 ya casi acabamos el año ya falta menos bueno pues es el acuario de 200 litros apenas les voy a dar mantenimiento se salió una planta una amazona rubí también ya se me acabó el co2 que hice ya pueden apreciar apenas y sale ya casi no tiene nada y de ahí en fuera pues mismos peces mismas plantas se me murió la planta está el platanito que le compré a álex alejo pero álex tú tuviste la culpa porque me dijiste ya ni te la iba yo a vender porque en mi acuario creció bien ya ves ya ya venía con malas intenciones esa planta bueno pues me agarró con lo de mi papá que estuvo enfermo descuida el acuario y pues bueno consecuencias afortunadamente no hay bajas en los peces seguimos teniendo espada amazónica amazona rubí espada amazónica dos anubias otra anubia otra amazona rubí que se zafó una cola de zorro otras anubias por acá otra amazona rubí otra espada amazónica y aquí hay vallisneria gigantea y había también mi amazona bueno mi chinodorus melón ya no la veo creo que también ya falleció bueno pues sigue acá nuestro filtro de nuestra cabeza de poder conectado con lo que es el canister acá también hay otra anubia otro pedacito de cola de zorro y pues nuestros peces ya el gurami perla cada vez está más grande pero son muy tímidos no se dejan ver y los sumatranos tampoco me choca porque cuando bajo en las mañanas a darles de comer todos pegan al vidrio y cuando los quiero grabar se esconden y por acá los albonubes pues bueno no ha habido muchos cambios en este acuario vamos allá al fish room donde si tengo muchas cosas que enseñarles y algunas cosillas que estoy haciendo vamos para allá bueno pues aquí si hay algunas cosas que les quiero enseñar estaba yo así como que en pleno movimiento y me acordé no he hecho el vídeo de fin de mes el resumen y bueno pues hacerlo pues este es el acuario ya ni me acuerdo cuántos litros es 50 litros si creo que es el de 50 y hay que darle mantenimiento miren como se alcanza a ver toda el alga esta alga de punto que hay que quitar ahora si está bien sucio el acuario pero les digo apenas voy a darle mantenimiento hay un montón de caracoles ya vieron un montón de estos caracoles planorbis mis mismos pececitos los ciriaterinas el filtro que hace poquito le dimos el mantenimiento y por ahí hice un vídeo se ha estado evaporando el agua les digo que no todavía no me puedo poner al corriente algunas cosas por ahí pendientes y mis caracoles manzano se murió uno ese ahí está pero el de al lado pues está vacía la concha entonces ahorita le quiero dar mantenimiento no han podido ir a comprar el glutaraldehído entonces pues quiero hacer este co2 y ponérselo aquí quedaron unas cuantas gambas que ahorita no veo ninguna allá las vi ahí está saqué la mayoría de gambas de aquí compré de esas azules pero no todas eran azules las crías y esas que son pues de descarto pudiéramos decir las dejé en este acuario por allá acabo de ver una transparente ahí está mejor ahí está es que está bien sucio el vídeo entonces esas las voy a dejar aquí y acá tengo dos de rodillas mis piernas entonces aquí bueno pues este es el acuario de 80 litrotes y acá siguen todos los molis hay un montón miren este filtro del cual hice un review pero perdí el vídeo hay que darle mantenimiento entonces yo creo que voy a aprovechar para pues para hacer un review digo se vale no pues ya que y este ya el caudal es poco entonces ya está bien saturado y tengo el mismo problema aquí salga de punto no le he dado mantenimiento luego tengo que salir y pues las luces a veces están prendidas casi 12 horas y es lo que sucede exceso de luz por lo regular mis acuarios siempre son de 6 a 8 horas como mucho en lo que les dejo la luz y ahora pues sí arreglando algunas situaciones por ahí regreso tarde y 12 horas las luces entonces miren aquí un montón de pesas ya vieron puros casi puros molis y unos célebes por ahí ustedes pueden apreciar ahí este acuario ahí va y por acá mi tina a ver si se alcanzan a ver los peces unos caracoles dónde están los peces bueno es que ya para allá ya no se distingue unos alevines bien aquí en esta tina se reproducen y se reproducen y se vuelven a reproducir aquí eche los caracoles elena nombre que se van a dar un festín ahí están ya están llegando algunos alevines por ahí bueno y les quiero enseñar otra cosa para ese campo de guerra ahorita este muñequito cuando regaló mi esposa funciona con la luz y eso ya bueno igual me lo regaló ella pero ya lo tenía acá nuestro beta que se murió pero bueno vamos a ocupar esto y acá lo de los cubitos ya le cambié el filtro ya le puse un filtro de esponja está conectado acá su bomba de aire y pues acá tengo el otro cubito que voy a limpiar digo este que voy a llenar la luz que le puse yo creo que le voy a poner otra y acá me llegó rayos bueno pauso tantito el vídeo y abro las bolsas ok ahora sí es que no tengo ayudante bueno mientras tantito y para que vean cómo va el acuario es que los reflejos las gambitas casi todas las azules azules así las pasé para acá está no está el agua muy clara porque hay una hoja de almendro y pues es todo suelta tanino luego visualmente para uno no es agradable pero para los peces es bueno los taninos y que el agua no esté tan transparente pero bueno a lo que voy compré en amazon compré otro filtro de esponja esto me lo recomendó mi amigo joan de aqua hobby cancún ahí está no me acuerdo el precio pero voy a hacer un review creo que fueron 80 pesos o 90 algo así y como van a ser dos cubos pues necesito compré esta bomba aquajet aquajet 202 que tiene dos salidas también voy a hacer un review entonces pues ya aquí voy a conectar estos dos cubitos a esa bomba y pues asunto resuelto ya cuando tengo otros dos pues ya veré qué hago pero bueno compañeros de momento así voy ya casi casi empiezo a montar este también y ahora nada más que termine de dar mantenimiento de grabar algunas cuestiones pendientes con mi trabajo y eso y pues vamos por otro cubito más pues bueno compañeros así vamos así vamos ya vamos a ver qué otras gambas metemos yo creo que las amarillas estarían bien unas rojas sobre todo porque el sustrato que compré ese de gel especial para gambas pues es de color oscuro no entonces para que se vean bien yo creo que tendremos que pedir por las amarillas o las rojas pues bueno ahora sí eso es todo nos vemos en otro vídeo compañeros hasta pronto